Hoy le preparo una batida de zapote. Ahí tenemos los zapotes, un poquito de agua, tenemos azúcar oscura, tenemos hielo y leche evaporada. Vamos a proceder a preparar. Tengo los zapotes ya lavados y secos. Lo abrimos, retiramos lo que es la parte dura de esta fruta que es la semilla y aquí yo utilicé dos medianos. Y vamos retirando lo que es la masa de la fruta. Seguimos preparando. Ya es retirada la semilla. Y vamos así sacando por parte. A veces el zapote sale un chinclaro, a veces con un poquito de color, pero como quiera la fruta es rica. Eso que retire es la semilla. Sigo sacando. Muy buena esta batida para este tipo de calor. Si no estamos en verano la podemos hacer, pero con poco hielo. Como quiera se puede disfrutar. Sigo retirando. Bastante masa tienen estos dos zapotes. Sigo con los ingredientes. Ahora le echo el hielo. La azúcar. Yo usé morena, pero usted puede utilizar blanca. La lata de leche evaporada. La utilizamos toda. Y ahora le echo un chorrito de agua. Porque esta batida sale muy espesa. Entonces para que suelte un poco, ahora batimos. Para que suelte un poco, yo le echo un poquito de agua. Y ya, después que esta batida, está lista para tomar. Si te gustó, me regala un me gusta. Coméntame y dale like. Y comparte. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.